qué hay mi gente salió su compa james fishing en un vídeo más hoy vamos a dirigirnos a comprar lombriz roja aquí mismo en la ciudad para toda la raza que no sabe dónde comprar lombriz y que no más tiene como punto el kilómetro 9 hoy les voy a enseñar dónde pueden comprar lombriz aquí en la ciudad aquí en ciudad obregón vamos vamos para allá vamos a ver qué nos dice el señor luis ahorita les voy a enseñar dónde está el lugar así que vamos a ver acá hay más es que aquí como está un chiquito de aquí les va a escurre aquí lo dejamos aquí lo oxigenamos para que se mantenga claro claro de aquí ya lo pasamos a estos y esto es para la sí sí más aquí te llevo un gris ok ella se esconde luego nosotros te digo trata de de ponerlo y trata algo que se lo que se la cura no le gusta nada la luz una vez también que la estrella empezaron a salirse de la caja donde la tenía los tiene como una javita yo y están de súper buen tamaño un caso un chorro porque lo que hace es un estimulante para que la planta se nutre en la misma tierra y hay nutrientes pero están bloqueados y esto es lo que hace es un desbloqueador claro eso son puros nutrientes vivos no más que nada la riqueza del producto de la microbiología esto hace que la planta se nutre que la raíz se nutre de lo que ya hay a veces en la propia tierra o de los o de los de la nutrición que le mete el agricultor esto también viene siendo como un nutriente así como el guano también sí de hecho hay guano también hay guano emocida a la luz extracto de composta es un producto super cargado pues ya saben clica pueden venir aquí ¿cómo se llama el lugar? aquí es Luis y aquí el lugar es Humufer y pues nada pueden venir aquí a conseguir su lombriz su humus super recomendado ya saben clica vamos a darle pues ánimo salve salve humus como pudieron ver chingón el señor Luis y nada pues ya saben dónde está el lugar les voy a dejar aquí la dirección y pueden venir aquí por sus lombrices de buen tamaño lombriz roja así como pueden conseguir también humus pueden conseguir también producto de pues de gran calidad con grandes nutrientes así para sus plantas o para puede ser para jardinería también puede ser producto que puedan conseguir a nivel mayor así como para agricultores y toda esa vuelta ya saben con el señor Luis aquí vienen y pasan a pues a recoger su producto ánimo vamos a calar aquí en este lugar está más alto el canal aquí vamos a calar lombrices aquí debe pegar una lombriza ya salió la lombinita lo bueno y vamos a ver cuánto anda empezando 325 está muy chiquita pero pues lo bueno que ya nos dio vamos a ir tirando por eso vamos a liberarla vamos a ir tirando por eso ¡Nimo! ¡Nimo! ¡Nimo!